Conozca, dele la bienvenida, dele un abrazo de oso a alguien. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Y saludamos también a los que nos ven por internet. Un abrazo grande, especialmente a Dallas, donde está mi amado esposo, a quien le enviamos un fuerte, fuerte abrazo. Amén. Mis amados, recuerden ya que este sábado es la conferencia de Sexo, Comunicación y Dinero para que nos ayuden a recomendar a cuantos más puedan. Ayúdenos invitando, pase invitaciones, las invitaciones ya se nos agotaron, pero también está publicada en el periódico El Hispano, así que puede usted llevarse el periódico y repartirlo. Allá tenemos bastantes, llévelos a sus negocios y que ahí lean la columna que escribimos cada semana y también el anuncio de la conferencia. ¿De acuerdo? ¿Cuántos vinieron esperando una palabra de Dios? Amén. Desde la semana pasada iniciamos con el tema de las rutinas, no eran nueve, eran diez, diez rutinas mientras esperamos. Y hoy, si nos da tiempo, vamos a seguir tocándolas, pero voy a iniciar hablando respecto a la actitud mientras esperas. La actitud. Y por favor, los que no han escuchado los temas, necesito que escuchen desde el inicio, porque la palabra espera es una palabra que siempre nos ha causado un poquito de dolor de cabeza, un poquito de frustración, inquietud, porque pensamos que esperar es estar sin movimiento, sin hacer nada, y casi siempre con frustraciones, y no es eso, pero para nada. Entonces, les suplico que escuchen los temas. Pero hoy quiero enfocarme a la actitud que tienes cuando estás esperando algo de parte de Dios. Y la primera que quiero tocar, mis amados, es que debemos de tener siempre una obsesión por obtener resultados. Una obsesión por obtener resultados. Desde que conocí el Evangelio, algo a lo cual me he aferrado, y creo que de mis primeras experiencias con el Señor fue así, yo no estaba buscando religión, yo no estaba buscando aplacar mi conciencia. Yo recibí de parte de mi pastor, el Obispo Saúl, una perspectiva de la Biblia, de un libro que produce resultados. Y yo le voy a suplicar a que usted mida así su crecimiento. Yo me sé toda la Biblia, bueno, pero ¿cuántos resultados te ha producido lo que sabes? Tiene que llegar un momento en que usted pueda mostrar su fe por los resultados. Yo tengo 50 años de cristiano, y tengo un certificado de 15 de cuantos seminarios, y además, que bueno, te felicito y te voy a dar un premio. Pero lo que yo quisiera es saber cuántos resultados te ha producido tu conocimiento. ¿Qué resultados hay hasta hoy? Que tú persigas el resultado. Que tú pongas tus ojos en el resultado. Les he comentado, mis amados, que si no esperas recibir resultados, puedes tener la fe, pero es como una fe estacionada. Porque puedes tener un vehículo de último modelo, pero si no sabes a dónde ir, el vehículo es inútil. Supongamos que yo le regalo un Mercedes, y usted le publica a todo el mundo, tengo un Mercedes, pastorana, me regaló un Mercedes. Muy bien, ¿y ya lo sacaste? No. ¿Por qué? Porque ahora me falta saber a dónde quiero ir. Entonces, puedes tener un carro lleno de gasolina, perfecto, en perfectas condiciones, pero si no sabes a dónde ir, ¿para qué lo quieres? No, pues en realidad, me quiero quedar en mi casa. Entonces, ¿para qué quieres carro? Así es la fe sin una meta. Así es la fe sin una expectativa. Así es la fe sin algo que esperas. Y cuando tú ya esperas algo, obviamente, vas a supervisar que haya resultados. Pero yo no quiero que usted vea la Biblia como un libro para persinarnos, para aplacar nuestra conciencia, y que vea los servicios como un momento de tener así, tranquilidad, sin los niños. Mis amados, para eso le recomiendo el spa, o le recomiendo otro tipo de actividades. Un gimnasio, ¿no? Donde usted se sienta más cómodo. Pero a la iglesia se viene a ver resultados. A la iglesia se viene a ver resultados. Obsesiónate por los resultados. No camines sin ver resultados. Y si los problemas, si el conocimiento incrementa, pero los problemas no se resuelven, algo está mal. Una vez que tú tienes una Biblia, tú ya no, nunca más tienes que decir, yo no sé qué hacer. Tengo un problema y no sé qué hacer. Ah, caray. Si tu maestro de matemáticas ve que tienes un problema, y junto a ti está el libro de matemáticas, y le dices al maestro, tengo un problema, pero no sé qué hacer, el maestro te va a decir, ¿tienes el libro? Mientras tengas el libro, tú siempre vas a saber qué hacer. A ver, ¿estamos? Yo sé que queremos irnos por el lado de que mejor que oren por mí. Pero ¿sabe una cosa? Mejor lea su Biblia. Y saque de ella lo que usted necesita para ver resultados. Pero esto sí, nunca permita que su conocimiento crezca sin que su conocimiento se convierta en la solución de los problemas. El conocimiento bíblico es para producir libertad. Conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Entre más te conozco, más libertad estoy viendo. Libertad financiera, libertad en mis emociones, libertad en mi casa, libertad en mi carácter, libertad. Ya no soy preso de la ira, ya no soy preso de la depresión, ya no soy preso del mal carácter, ya no soy preso. Porque el conocimiento de la palabra trae libertad. Entonces, tiene que llegar un momento en que usted diga, tengo todo este conocimiento y ahora te voy a decir cuánto me ha producido el conocimiento. Aquí están los resultados. No acumulen conocimiento, obsesiónense por los resultados. No estamos aquí para hacernos más fariseos. Ese es un complejo fariseico. Los fariseos tenían todo el conocimiento y cero aplicación. Porque no podían corregir su vida con su conocimiento. Deja que la palabra de Dios produzca resultados. Y le voy a suplicar que tenga esa actitud de decir, Dios, yo quiero ver resultados. Aquí hay un problema, aquí está mi Biblia, entonces sí hay solución. Y voy a buscar la escritura que aplicar y voy a esperar los resultados. Voy a hacer mi parte y voy a dejar que Dios haga la suya. Pero voy a ver resultados. A mí me gustó mucho acercarme así a la palabra porque desde la juventud, aún con los exámenes, les he comentado que para mí era muy sencillo eso. O sea, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su salvación. Por lo tanto, aunque tenga exámenes, aunque tenga cosas que hacer de la escuela, primero es Dios. Pero no iba así de que primero es Dios y ahora sí ya me voy a dar golpes de pecho porque puse a Dios en primer lugar. No. Ahora esperaba el resultado. Ok, Dios, ya te puse en primer lugar. Ahora yo quiero ver que tú hagas algo. No nada más decir, ah, ya puse a Dios en primer lugar. Sí, pero ¿qué pasó con la escuela? No, pues la reprobé. Oiga, espéreme, no. No, cuando pones a Dios en primer lugar, produce resultados exitosos. Voy a poner a Dios en primer lugar y luego, no, pues ahí, ahí a ver qué pasa. No, 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 a ver qué pasa. Tienes que esperar un resultado y tienes que saber cuál es el resultado que esperas. Ninguno compite a ver qué pasa. Ninguno se mete a una carrera, pues a ver qué pasa. Ninguno se mete a la carrera, a la universidad o a un maratón, a ver qué pasa. Tú sabes a dónde quieres llegar. Tú sabes el resultado que quieres obtener. Igual con la Escritura. Esto es lo que Dios dice y este es el resultado que espero obtener. ¿Y cómo vas a llegar a ese resultado? Voy a hacer mi parte y yo sé cuál es mi parte y voy a dejar que Dios haga la suya. En Mateo 6.33, que es un texto precioso, mi texto favorito de toda la Biblia, me dice ahí claramente cuál es mi parte y cuál es la parte que a Dios le toca. Y así me acerqué a la Biblia y le suplico que se acerque así buscando resultados. No diciendo, a ver, cuál fue su devocional del día o cuántos capítulos leyó. Sabe que yo me conformo con que lea uno, un texto a la semana, pero que vea resultados. No de que te sepas la Biblia y no ves nada. Yo me sé toda la Biblia. ¿Y cómo está tu trabajo? Cada vez peor. ¿Y tu carácter? Cada vez peor. ¿Y tu familia? Cada vez peor. Oh, de mucho te ha servido el conocimiento. Tengo que poner los ojos en la meta, en los resultados. ¿Amén? Entonces, por ejemplo, cuando yo me sentaba en la iglesia como ustedes, yo iba a la iglesia y me sentaba y me enseñaban un texto o un capítulo o un párrafo. Y yo llegaba a esta conclusión. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Mi parte, ¿cuál es? Poner a Dios en primer lugar. ¿El resultado cuál va a ser? Que aquello que necesito que Él añada, Él lo va a añadir. Aquello que yo no pude hacer por ponerlo a Él en primer lugar. Ustedes saben que cuando ponen a Dios en primer lugar, dejan de hacer muchas cosas. A ver, ¿están aquí? Y esas cosas que dejaste de hacer, ¿qué? ¿Se van a quedar así? Bueno, pues depende de qué resultados usted vea. O usted anda por el mundo, pues ahí nomás, como sea. Lo que será, será, dice la canción. No, mis amados. Yo voy a la iglesia, yo le dejo este encargo a Dios, yo pongo primero su casa y Él se encarga de la mía. Voy a cerrar temprano el negocio. Ah, sí, y eso te va a causar bajas. No, eso me va a causar incremento. ¿Por qué? Porque yo pongo primero su reino y Él añade lo que me hace falta. Y estoy pendiente del resultado. Estar pendiente del resultado, ese es precisamente donde sabes que tu fe está funcionando. Porque la fe es esperar que Dios haga lo que prometió. Eso es fe. Fe es esperar que Dios cumpla su parte después de haber hecho la tuya. La primera fase de la fe, la primera fase de la fe es hacer tu parte. Diga conmigo, la primera fase de la fe es hacer mi parte. ¿Cómo sé que creo a Mateo 6.33? Alguien dígame. Porque busco primero a Dios. Entonces, la primera fase, phase one, la primera fase de la fe es hacer mi parte. Ya tengo mi parte, perfecto. ¿Cómo te voy a demostrar que creí? Porque ya estoy en la primera fase. Hacer mi parte. ¿Y cuál es la fase dos? Ver el resultado al creer que Dios hará su parte. Entonces, la fase dos es esperar que Dios haga su parte, pero no esperar así como que, no, 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 no. Estoy esperando, estoy checando, estoy supervisando, estoy pendiente. No se me pasa una. Y estoy tan pendiente que la mínima muestra de su poder la celebro a lo grande, porque ya estoy viendo la respuesta. Entonces, de pronto llego y parece ser que llega un cheque en el correo que no esperaba. O en mi caso, en la escuela, me dan un 10 en matemáticas que yo sabía que no me merecía. Para mí, yo decía, Dios responde. Si no, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber si vale la pena tomar otro texto de este libro y volver a hacer lo mismo? ¿Cómo vas a saber si no supervisaste el resultado de lo anterior? A ver, mis amados. ¿Cómo les está yendo en esta semana? Apenas es martes y traen cara de viernes. ¿Estamos bien? ¿Tú crees a la palabra sí? ¿Y estás viendo que funcione? Imagínense esto. Compré una aspiradora. Ah, muy bien. ¿Por qué la compraste? Porque creo que funciona esa marca. Ah, muy bien. ¿Y ya la probaste? Sí. ¿Y te fijaste si limpió? No me he fijado. ¿Cómo sabrás si hiciste una compra correcta si no te fijaste en el resultado? ¿Te estás fijando en el resultado? Ese es mi punto. ¿Te estás fijando? ¿O estás así como? Ah, como sea. Al cabo que no estoy seguro si Dios me cumple ni me estoy fijando. Pero ahí ando en el mundo. No, mis amados. Aprendan a ser así. Tomo un texto. Hago mi parte. Y tengo documentada que Dios cumplió la suya. Me fijé. Y lo hizo. Y eso me hace establecerme firme y tomar otra parte de la escritura en otra área de la vida y esperar resultados. Entonces, empecé con ese texto y ahora me voy a mover a otro. Dad y se os dará. ¿Ok? Póngame esa en Lucas 16, 38 me parece. ¿Cuál es mi parte? Dar. Fase número uno de la fe. ¿Cuál es? Hacer mi parte. Dar. ¿Cuál es la fase número dos de la fe? Es supervisar, esperar. Supervisar en el buen sentido de la palabra. Pero estar expectante de que Dios va a ser la parte que creí. Obedezco a la parte que me toca y creo a la parte que a él le toca. Obedezco la parte que a mí me toca y creo, usando mi fe, a la parte que a él le toca. Entonces, yo me presento con el jefe y le digo, jefe, creo a tu palabra. A ver, ¿cómo sé que lo creíste? Porque ya hice mi parte. Ahora quiero decirte que estoy expectante con una sonrisa con alabanza en mi boca de que tú harás la que te toca a ti. Estoy caminando en fe. ¿Estamos? Ok. Búsqueme ese texto. ¿638 será? ¿Daddy se os dará? Uh, ese texto a esta iglesia se lo tiene que saber de memoria. ¿Cuál es, José Luis? ¿638? Póngamelo. ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? ¿638? Esto es muy básico y discúlpeme si me estoy poniendo tan básica pero yo quiero que ustedes lo vean tan práctico que le digan ¡Llámese Lucas 638! Ok, ¿pero para qué te sirve? ¿Ya te está sirviendo Lucas 638? Oh, pues me sirve en la mañana cuando siento... No, 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 no. ¿Te está sirviendo? O sea, yo sí creo la palabra ¿y cuándo fue la última vez que diste? No, ¿cómo si doy me quedo sin nada? ¿Cuándo fue la última vez que diste? No, no, pues si doy me quedo sin nada entonces para empezar no crees en ese texto porque ni tu parte has hecho ¿Amén? Dad esa es mi parte fase número 2 y se os dará y ahí uso mi fe mi confianza y digo espero eso y mis amados así me enseñaron la Biblia yo daba y luego levantaba mi hermanita a Dios le decía te toca Señor y estaba expectante a ver por dónde iba a venir el resultado y no me ha dejado nunca con la mano extendida por eso me volví loca con ese texto y Lucas 6 38 es mi adicción como 1 Corintios capítulo 9 mi adicción ¿por qué? porque produce resultados mis amados porque produce resultados ¿qué área de la Biblia tú promueves como la que produce resultados? no como la que te sabes sino la que te produce ¿cuál es? ¿creen en el Señor Jesucristo? esa es tu parte y serás salvo tú y toda tu casa esa es su parte yo creo por eso sé que ya empecé por eso sé que estoy listo para recibir mi parte ya la hice ¿y qué sigue? la parte de Dios y estoy esperando expectante tranquilo entonces mi primer punto hoy insisto en la actitud que debes de tener mientras esperas es aférrate a obtener resultados no a conocer nada más a hacernos más religiosos de cuántos capítulos ya no sabemos de memoria no ¿cuál texto? ya hiciste tu parte esperando la parte de Dios ¿amén? Filipenses 3 para cerrar este primer punto capítulo 3 versículo 13 dice así hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago ¿qué debo de hacer todos los días? una cosa proseguir a la meta ¿pero cuál es la meta? pues sí y por eso les digo que los religiosos estamos así como no latinamos el aplauso y que la meta y ahí se quedan estacionados la meta entonces tienes todo un carrazo pero como no hay meta ¿para qué lo prendes? oh pastorana ya escuché ¿sí? ¿y dónde dónde te está produciendo? es que todavía no sé qué quiero ahí ves a un cristiano aburrido porque tiene mucha fe pero no sabe dónde usarla entonces anda así como papando moscas a ver cuál se le mete la boca sí me estoy dando a entender mis amados hoy traigo ganas de dar una clase a nivel universidad bíblica no vinieron los del kinder vinieron los universitarios por eso estoy hablando a ese nivel eso los que quieren poseer pues ¿verdad? ok entonces ¿dónde está la meta? identifícala esa es mi meta bueno y puedes empezar por metas chiquitas pero no metas que tú inventes metas bíblicas esa es mi meta por ejemplo el domingo en la noche les proponía ser diligentes oiga uno de aquí puede decir de ser una persona descuidada la Biblia dice que la negligencia empobrece la diligencia enriquece y ustedes sacaron una muy buena conclusión los felicito porque ustedes me dijeron pastorana eso significa que yo decido si voy hacia hacia la riqueza o hacia la pobreza depende de que practico ¿cuál es tu práctica? la negligencia vas a la pobreza ¿cuál es tu práctica? la diligencia vas a la riqueza ¿significado negligencia? descuidado ¿dónde dejas las llaves? ah ¿qué pasó con el de 100 dólares que te di? ah y tienes papeles aquí papeles allá papeles acuyá tienes la mitad de la oficina acá la mitad de la oficina del otro lado la contabilidad de hecho tiene chicle el papel de la contabilidad se le cayó la leche al niño eso es descuido entonces quizá alguien el domingo aunque sea uno salió diciendo a partir de hoy voy a ser diligente tengo una meta diligente no más descuidos y donde no haya corrección la voy a meter empezando por la casa no hay paz en la casa ahorita a sentar a toda la familia y decir hey Dios no envía bendición donde no hay paz el ambiente de la paz debe de ser la armonía donde hay armonía le envía su paz donde no hay armonía no envía paz ni bendición la bendición del Señor la envía cuando estamos reunidos juntos en ahí derrama bendición y vida eterna usted ponga la armonía Dios pone la bendición entonces tengo que ir a ver donde no hay armonía esa es mi parte pero en el momento en que Dios ve que yo estoy poniendo armonía Él ya empieza a enviar la bendición oh yo creo en la escritura ya pusiste armonía oh todavía nos agarramos del chongo ajá pues entonces a resolverlo ¿de acuerdo? entonces puede ser que la meta para ti la meta para ti sea algo así de sencillo ya no más descuidos y pastora Ana ya no me moleste con otra cosa más proverbios 10.4 va a ser el único texto mi única meta de aquí hasta que empiece el año perfecto de ahí no se mueva de ahí no se mueva pero asegúrese que tome el toro por los cuernos hasta que esto le produzca resultados y el resultado no es ya me memoricé el texto no el resultado ¿cuál sería ahí? exactamente tomese una foto con el primer cheque uy ya ve que bueno que vino ahorita viene la fe y esa foto con su cheque póngalo ahí enmarcado y póngale abajo diligencia it works y ponga proverbios 10.4 pero si tú estás tomando textos tomando textos acumulando textos y no estás viviendo resultados no estás practicando tu fe ¿de acuerdo? Filipenses 3 versículo 13 entonces aquí en Perdón Amistad no hacemos concursos de ver quién se sabe más textos de la Biblia no ese no es el concurso aquí el concurso que vamos a hacer es quizá te aprendiste uno en todo el año pero puedes mostrar resultados eso ya es otra cosa conocimiento practicado ya es sabiduría cuando ya es sabiduría es porque los resultados ya empiezan a aparecer y mis amados eso ya una el día que veas el primer resultado te vuelves loco el día que veas el primer resultado te vas a ser un adicto de la Biblia nadie te tiene que decir que la leas no estoy loco ¿cómo no la voy a leer si me produce resultados? entonces problema que tengo problema que la Biblia me lo resuelve problema que tengo ay cuando leo la Biblia me duermo eso lo dice uno que todavía no ha probado los resultados de la escritura el primer día que veas un resultado no te la vas a acabar vas a quedar con la boca abierta ansioso por conocer más hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago no haga veinte no se preocupe por cincuenta haga una diga conmigo una a ver su dedito una una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús hablábamos de que José él sabía a dónde iba por lo tanto él menospreciaba el oprobio del presente porque él lo que llegaba que no correspondía al sueño lo que llegaba que no correspondía a su futuro glorioso él simplemente no le daba importancia el doctor Mike Murdoch tiene algo que me encanta él dice el significado de grandeza es ignorar las pequeñeces los ofendidos no tienen idea de lo que es grandeza porque las pequeñeces las hacen grandes tú determina tú determinas tú tú decides qué tan grande se hace una ofensa no lo decide el ofensor lo decides tú tú decides mire José dijo me metieron a la cárcel injustamente por 12 años por una mentira de la esposa de Potifar y esa ofensa grande la hizo chiquita ¿cómo la hizo chiquita? la olvidó ¿cómo se hace algo grande? chiquito olvidándolo ¿cómo se hace grande? ¿si lo dije bien? ni se acuerdan ¿cómo se hace chiquito? una ofensa grande olvidándola ¿ve cómo no lo había dicho bien? ya me están automáticos con el sueñito se están meciendo ¿cómo se hace chiquito? algo grande olvidándolo ¿pero cómo se hace grande algo chiquito? hablándolo con tu boca alimentas experiencias con tu boca alimentas experiencias tu voz le pone vida a lo que debería de morir ¿de qué siguen hablando? estudiense mis amados y ahorita vamos a ir a ese punto pero Pablo nos dice en Filipenses una cosa hago y dice Filipenses 313 olvidando ciertamente lo que queda atrás extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús si no tienes meta obviamente no sabes a dónde vas pero si tienes una meta y cuando digo meta me refiero a una palabra de parte de Dios la cual estás esperando que suceda mi segundo punto respecto a tu actitud en la espera es no hagas preguntas sin respuesta aquí somos expertas las mujeres no sé los hombres pero las mujeres yo sí sé porque yo soy mujer para que vean que le doy más duro a la mujer preguntas sin respuesta les digo una ¿por qué me pasa esto a mí? ¿por qué yo? ya les di en toda la chave ¿por qué yo? ¿por qué me está pasando esto? esa es una pregunta sin respuesta y les voy a de una vez romper su burbuja Dios no la contesta le he preguntado al Señor ¿ya te contestó? mis amados Dios en lugar de contestar esa pregunta Él empieza a hablarte para sacar tu mente de ese estado no hagas preguntas sin respuesta Gedeón empezó así porque Dios se le acercó y le dijo guerrero esforzado valiente el Señor está contigo y Gedeón empezó si Él estuviera con nosotros ¿por qué? nos está pasando esto y Dios no le contestó simplemente le siguió hablando y sacó a Gedeón de un estado mental de unas preguntas sin respuesta a otras preguntas donde sí obtuvo respuesta ¿qué hago si estoy actualmente en una situación donde estoy en una espiral descendente haciendo preguntas sin respuesta? pastor Ana se las voy a hacer a usted obviamente yo tampoco voy a saber qué decirle ¿por qué a mí? pues quisiera inventarle una respuesta pero no pero no la tengo Dios no contesta no te hagas preguntas sin respuestas ¿qué solución hay cuando estoy cayendo en preguntas sin respuestas? cambia de preguntas les voy a proponer algo en lugar de decir ¿por qué me pasa esto a mí? simplemente di ¿qué puedo hacer para salir de aquí? ese cambio de pregunta va a hacer que soluciones verdaderas salgan a la superficie y salgas del estado en el que estabas ¿por qué me tratan mal? vos sabes ¿por qué me tratan mal? pregunta sin respuesta ¿quién te la va a contestar? en lugar de decir eso mejor pregunta otra cosa que haga aquí viene la clave que haga que tu imaginación fluya que la creatividad fluya que tu mente empiece a soñar que las peticiones empiecen a venir conforme la escritura y que empiecen a surgir soluciones en lugar de decir ¿por qué soy tonto? oye eso no se pregunta más bien diga ¿cómo le hago para salir de mi tontería? entonces habrá proverbios y proverbios lo va a sacar de su estado y lo va a poner en el estado de ser sabio lo va a sacar de ser necio pero no hagan preguntas sin respuesta ¿de acuerdo? ¿cómo salir de ahí? mire aún en las relaciones hacemos unas preguntas podemos decir ¿por qué estás así? ¿cuántos de aquí se han topado con preguntas que la pregunta te llevó a una explosión y además nunca tuviste respuesta? a ver ¿están aquí? ¿por qué estás así? ¿y por qué crees? pues por eso te pregunto y no me pregunto y el caso es que se arma un rollo y nunca se recibió respuesta algunos me están viendo así como ¿pastorana vino a la casa ayer o qué pasó? pregunta que sí te va a tener respuesta ¿quieren una pregunta que sí les va a dar respuesta? ya les voy a dar un pedacito de la conferencia del sábado pero no falten la pregunta sería ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? te aseguro te aseguro que vas a recibir respuesta y le voy a sugerir algo si hiciste la pregunta ahora aguántate escucha y hazlo sí porque si no vas a hacerlo mejor ni preguntes para empezar ¿verdad? a ver ¿estamos? no nos hagamos preguntas sin respuesta ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? ¿por qué estás así? no hagas preguntas que no obtienes respuesta o peor aún ¿por qué eres así? pues si ni yo sé así salí ¿no? ¿por qué eres así? pues para empezar te gustó y ahora ya me está reclamando que soy así preguntas en las que nos metemos en un rollo mis amados en una de las artes de la comunicación que vamos a ver es que tenemos que aprender a hacer preguntas haz preguntas correctas haz preguntas que te lleven a la paz a la restauración de la relación que te lleven a un momento de tranquilidad a que la ira se apague y que vengan respuestas soluciones a veces oímos el problema pero no llegamos a soluciones porque no sabemos hacer preguntas ¿qué puedo hacer para salir de este estado? ok, estoy en esta situación ¿cómo le hago para salir? ¿qué puedo hacer para salir de mi presente hacia un futuro deseado? no hagan preguntas sin respuesta siguiente punto ten cuidado con tener una mentalidad de víctima mis amados mentalidad de víctima simplemente es esto que todo lo que pasa por tu mente y lo que está saliendo por tu conversación está siendo alimentado por el pasado una víctima siempre habla del pasado lo que me hicieron tuve una mala infancia crecí sin padres me fue mal de chiquito y todavía cargan con esa sombra la escritura dice una de las escrituras más preciosas para mí Isaías 43 18 si me lo pone ten cuidado con tu perspectiva del pasado en el momento en que hablas como víctima es porque tus ojos están puestos para atrás en lugar de estar viendo hacia adelante qué pasa cuando Dios me ve en un estado de preguntas sin respuesta no hay solución primero va a sacar mi mente de ahí pero no él no va a encontrarme en ese estado él va a esperar a que yo me salga de ese estado igual como como víctima Dios no Dios no resuelve problemas cuando tenemos una mentalidad de víctima porque una mentalidad de víctima no es una mentalidad de fe cuando estás pensando como víctima de las circunstancias no estás pensando con confianza en Dios no estás poniendo tus ojos en la meta no estás expectante a lo que Dios hará estás poniendo tus ojos como avestruz adentro de la tierra y de ahí no sacas nada no puedes mantener un vocabulario de víctima saca ese vocabulario de ti y la escritura nos da un imperativo quisiera que lo lean conmigo por favor versículo 18 que dice no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas versículo 19 he aquí yo hago cosa nueva hasta ahí les pedí en el primer punto enfócate a los resultados ¿cuántos de aquí quieren que Dios haga cosas nuevas? ¿cuántos de aquí quieren un futuro mejor al presente que tienen? ¿y cuántos todavía más quieren un futuro mejor al pasado que tuvieron? bueno aquí está muy claro cuál es tu parte y cuál es la parte de Dios tu parte es no te acuerdes del pasado y no traigas a memoria lo antiguo yo quiero que se restaure mi matrimonio yo nada más los oigo hablar y ya después de oírlos hablar de que de lo único que hablan es lo que me hiciste hace seis meses hace un año hace dos años me acuerdo hace cuatro años cuando estábamos sentados y me dijiste en el desayuno me acuerdo que fueron dos huevos que te desayunaste con tocino y además me dijiste en ese momento esa pareja no le ha amanecido no está buscando una restauración en nada porque la condición para que Dios restaure la condición para que Dios haga algo nuevo es que tú y yo ya no traigamos a memoria las cosas pasadas ni nos acordemos no nos acordemos perdón de las cosas pasadas ni traigamos a memoria las cosas antiguas esto nos sorprende porque surge con conversación oye a cada ratito la víctima que traía adentro me la sacaban a cada ratito porque me preguntaban ¿y tu papá? y ahí voy a la historia es que cuando estaba chiquita mi papá me abandonó y entonces ¡ay pobrecita! y pues ¿quién le dan pan que llore? ¡Uf! ahí yo pero brillabanla hasta que decidí no responder esas preguntas no más ¿y tu papá? por ahí anda y ya pero no entrar en ese río oye te noto seria triste ¿qué pasa? no es que cuando era chiquita y ya en la torre cuéntame oye ¿eres soltera y tienes hijos? cuenta ¡ay! y ahí empieza la sirena mis amados no porque la gente te haga preguntas significan que tienen derecho a las respuestas te quieren sacar la sopa quieren morbo tienen comezón de oír no interés de resolver ¡ay! ¿eres madre soltera? ¿me vas a dar pensión? ¡oh! entonces no pregunte ¿qué le importa? pero miren mis amados cuando menos cuando menos nos damos cuenta ya caemos en una trampa ya andamos sacando un montón de información no de verdad el otro día la me metí ahí a un lugar a inscribirme y luego ¿y usted a qué se dedica? ¿y usted qué? ¿o qué? o sea luego luego uno empieza no le dije así pero sí le dije creo que es muy pronto para que quieras tanta información para lo que necesito tú no necesitas tanta información no porque te pidan información significa que la sueltes no todos tienen derecho a oírla guarde el obispo acá me decía hermana no suelte la lengua no dé información pero a la gente le encanta hacer preguntas y cuando menos te lo esperas ya te jalaron ya que está a tu lado no sueltes información claro información es poder tú sueltas información tú sueltas poder y no tienes por qué soltar información a quien no califica para que la reciba y no todos califican no todos califican amén por eso no doy explicaciones porque mis amados porque mire acuérdese de una cosa una regla sencilla para que la apliquen tus amigos nunca te pedirán explicaciones tus enemigos sí y aunque les des explicaciones de todas maneras te van a abandonar entonces para que darlas conclusión no des explicaciones y ya si alguien te las está pidiendo cuidado no estás ante una persona que te considera amigo aleluya amén que hermoso es el señor alguien dice amén Isaías cuarenta y tres dieciocho vamos a leerlo una vez más no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas diecinueve he aquí que yo hago cosa nueva pronto saldrá a la luz no la conoceréis otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad y algunos dicen ay el señor no ha hecho eso conmigo ya estás sigues hablando del pasado sigues con una mentalidad de víctima sigues con el mismo rollo de lo que te pasó hace cinco años cortale mi chava no cortele es que si no hablo de eso de que hablo el silencio el silencio es tu mejor opción guarda silencio ante el señor y espera en él ay amen siguiente punto hace equipo día fuerte hacer equipo hacer equipo de que tamaño como lo puedo decir tus relaciones me muestra el tamaño de tus metas si tú puedes llegar solo a tu meta tu meta es bien fácil aún una persona que corre que no requiere un equipo aún una persona que le pega una pelotita de golf que es uno solo es un equipo de uno cuando dicen ay tú vas a tener un equipo de básquet a la hora de tener hijos tú dicen no yo voy a tener un equipo de golf o sea nada más uno entonces aunque es una sola persona si usted ve la logística ellos cuentan con mucha gente a su alrededor para llevar a cabo la tarea me encantaría que tú te pegues a alguien a un deportista que quizá en la tele lo ves correr solo o que lo ves solo dándole la pelotita pero si tú profundizas un poquito más ¿cuánta gente tiene atrás? para poder llevar a cabo lo que está haciendo el tamaño de tu meta si tú dices que es grande debe de reflejarse en el tamaño del equipo necesitas crear un sistema de apoyo necesitas relacionarte necesitas una red a tu lado nunca cierren las puertas mis amados nunca cierren las puertas de nadie si vas a cambiar de trabajo no cambies en el sentido de las relaciones si vas a cambiarte de lugar no te apartes de esos mentores esos mentores no van cambiando se van añadiendo a todos los que te han enseñado cada oportunidad que tengas asegúrate que haya quedado una puerta abierta porque todos se van acomodando formando una red el tamaño de tu red determina el tamaño de la pesca si traes una red así chiquita de esas de quick pues obviamente no esperas una pesca milagrosa ¿verdad? de hecho Pedro nos diría ahorita ¿saben qué? después de lo que viví con Jesús de Nazaret y después de haber puesto en práctica mi fe aunque fue muy poca casi nada porque iba con toda la incredulidad con todos los peros llevé una red que se rompió pero gracias a Dios lo salvaron sus relaciones porque tenía relaciones cercanas con más redes entonces mis amados necesitamos una red lo suficientemente fuerte para que aún si tú eres uno de esos ¿cómo se le llaman a los que caminan sobre una cuerda? ¿así se llama? ¿equilibrista? ¿malabarista? ¿en inglés ¿cómo se llama mami? tight rope walkers me salió más fashion si ustedes se dan cuenta esa persona aparentemente cuelga de una cuerdita pero ¿sabe qué es lo que lo mantiene en esa cuerdita? la red que está abajo ni loco se sube a ella si no hay red no importa a cuál circo vayan no importa a cuál show famoso vayan ninguno se sube a una cuerdita así si no hay una red donde pueda caer mis amados esas son tus relaciones tus relaciones son la red sobre la cual en cualquier cuerda floja que tú camines puedes caer y todos entre todos te sostienen pero nunca tocas piso por el equipo que tienes a tu alrededor ¿quién es tu equipo? inviertes tiempo en equipo tienes mentores en tu equipo tienes amigos en tu equipo estás preparando un sucesor hay algunos de aquí que se quieren mover a otra cosa pero no han preparado a su reemplazo para que tú le digas a tu jefe estoy listo para una promoción significa que ya tienes por lo menos en tus oraciones un reemplazo ya lo estás checando ya lo estás entrenando para que en el momento en que el jefe te diga te puedes ir tú ya tienes a alguien que se quede en tu lugar y aún vamos más allá la preocupación más grande de Abraham era su sucesor ¿por qué estaba pensándole en un hijo? porque él decía ¿a quién le voy a dejar toda la herencia? ¿a poco voy a poner de sucesor a un siervo? oiga es hermoso poner a un siervo de sucesor pero es mucho más hermoso poner a alguien de la casa lo que Abraham estaba diciendo es yo no tengo hijos para darles cada vez que me pidan no yo tengo hijos para producir de ellos sucesores los que se van a quedar en mi lugar con toda la herencia los que se van a quedar en mi lugar con los negocios los que se van a quedar en mi lugar con la iglesia y eso lo empiezo a hacer desde que están chiquitos crear en ellos una mentalidad de responsabilidad si tengo un chamaco gastalón si tengo un chamaco que no tiene ni idea del valor de las cosas pues el día que tú le dejes algo va a dejar en quiebra lo que tú con tanto trabajo levantaste y además en el momento en que tú te vayas con el Señor se acabó lo que tú creaste aquí la idea mis amados es que nosotros levantemos algo que puedan disfrutar nuestros hijos y nuestros nietos y aún después de partir con el Señor lo que hayamos levantado continúe tenemos que pensar en sucesor y empezar con los de nuestra casa entrena a tu hijo a tu hija a ser un sucesor a pensar como sucesor a pensar en dejarle algo y a que piense como tú piensas respecto al dinero respecto a las cosas debes de crear un sistema de apoyo porque le vuelvo a repetir yo estoy esperando en Dios estoy esperando en Dios pero ya si tú logras hacer lo que quieres solo entonces mis amados le tiraste muy chiquito los sueños que nacen del Espíritu de Dios son sueños que tú solo son imposibles de lograr Gedeón tuvo que levantar un ejército Neemías tuvo que convocar a todo Jerusalén para construir los muros no puedes tú solo Noé se llevó a ocho personas con él tú no puedes solo Jesús de Nazaret tuvo un equipo entonces si Jesús de Nazaret levantó un equipo usted cree que nosotros deberíamos levantar uno no cierres puertas crea una red aunque pases de etapa en etapa no cierres puertas crea una red para que en cualquier momento tú puedas tener acceso a información privilegiada no avances solo y por último mis amados filtra a los que no creen porque por un lado necesitamos relaciones pero hay un tipo de relación que no necesitamos y son los que dudan si hay alguien que puede hacer pedazos o hacer que abortemos una palabra de parte de Dios es estar escuchando a los que no creen ¿qué hago con los que no creen? habla de otra cosa pero ponle mosquiteros a tus oídos para que no entren esas palabras pesadas ustedes tienen que entender que en nuestras conversaciones y en nuestra comunicación como hablábamos hace un poquito no todos califican para escuchar información privilegiada no todos califican para escuchar sueños no todos califican para que les digas a dónde vas o qué es lo que tú piensas que Dios va a hacer contigo no todos califican pero entonces ¿de qué hablo con ellos? porque no me estoy refiriendo a que corten relación no, 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 no pero hablen de otra cosa del clima siéntate y di ¿va a nevar? ¿no va a nevar? ¿ya va a nevar? ¿ya se acerca la nieve? ¿cómo va a ser el clima hoy? ¿qué comiste? ¿qué desayunaste? ¿qué te vas a poner mañana? ¿te quiero mucho? oye, pero cuéntame algo importante te quiero mucho no, pero dime algo ¿qué te ha pasado? todo bien ten cuidado con la información que sueltas especialmente con los que dudan ámalos dales besos abrazos apapachos mímalos pero no los oigas porque la escritura dice que Satán quiere quitarte lo que Dios te prometió y lo va a hacer a través de voces como lo hizo en el Edén a través de una víbora o serpiente todavía abundan las víboras ¿cuántos saben eso? entonces no es que no quiero llamarle por teléfono fulano de tal no, llámale no cortes relación nada más dile hey, de eso no vamos a hablar oye, pero hey, de eso tampoco vamos a hablar oye, y esto tampoco de eso vamos a hablar entonces ¿para qué me llamas? para ver cómo estás y se acabó pero hay que tener cuidado con cómo proseguimos con eso y por otro lado les voy a decir hoy tuve el honor de acercar a tres empresarias que yo veo como reinas que yo veo como mujeres de poder de unción y les dije una palabra ellas estrenaron la palabra hoy la palabra les dije prométanme que para entrar el 2013 ustedes ya van a tener la lista de la gente que no cree en ustedes y ya no la van a oír es tonto pretender tener una relación profunda con alguien que no cree en ti y además querer alcanzar tus metas y además querer que Dios te bendiga mis amados lo primero que Dios hace es asegurar que cortes con lo que impide que lo que Él te dijo se lleve a cabo y algunas dicen pues ya me casé con ese tipo y ahora ¿qué hago? mímalo, papá, échalo cocínalo nada más no lo oigas igual va del otro lado no, es que mi mujer es la primera que me echa me echa pestes de lo que creo de lo que sueño bueno ya sabes hasta dónde está el límite en una conversación y decirle mamita mientras estés en ese estado hay ciertas cosas que no te puedo compartir pero todas las demás sí todas las demás donde no afecta donde no duela donde no hace daño donde no te baja toda tu estima donde no no las palabras hirientes no perjudican como veneno nadie dice amen yo sé que ustedes dicen no, queremos estar ahí juntos aunque sea como perros y gatos pero además llevar a cabo nuestras metas mis amados Hebreos 12 así como al principio dice corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de nuestra fe el que dice despojate de todo peso y del pecado que te asedia en ese mismo capítulo en el versículo 15 dice que se quiten toda raíz de amargura está en la misma línea sigue hablando de proseguir en la carrera sigue hablando de eso pero aquí ya hay algo delicado y si ustedes siguen prestando sus oídos a donde no deben la amargura va a entrar y les voy a decir algo usted dejó que la amargura entra usted la saca Dios quítame la amargura no yo no te la metí y ustedes saben que cuando oyen gente que los desanima que no los motiva que no creen ustedes la amargura empieza a crecer aquí y la escritura dice que hay un peligro terrible que permitas que eso suceda mirad bien no sé que alguno deje de alcanzar ¿qué? a ver ya estoy terminando mis hermanos otra vez mirad bien ¿qué? no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados el mismo capítulo que está diciendo despójate de todo peso las palabras que pesan vienen vienen a causa de la duda de los que no creen en ti y mis amados José aprendió no vuelvo a hablar de mi sueño porque la última vez que lo hablé casi me matan calladito me veo más bonito ay ¿por qué no me compartes lo que sientes? porque no calificas mamita entonces mujeres ya no estén dando lata a sus maridos si no quieren hablar con ustedes por algo es primero dile ¿qué puedo corregir de mi boca? para que tú te sientas bien hablándome de tus sueños en lugar de decir ya no me cuentas sus cosas por algo es por algo es el primer reto para ese grupo de reinas que ahora le estoy extendiendo a esta preciosa iglesia elimina la lista de la gente elimina perdón las voces que no creen en ti pero esta es la siguiente parte la más importante y con esta cierro asegúrate que tú no seas de los que otros deberían de eliminar hasta acá suspiro alemán porque la primera parte es más fácil voy a eliminar de mi lista los que no creen en mí perfecto pero asegúrese que usted no sea de los que alguien más elimine ¿cómo lo resuelvo? ¿si se entiende lo que acabo de decir? ¿cómo lo resuelvo? cada vez que veas a alguien demuéstrale con tu boca que crees en él no importa si tienes que hablar por pura fe si tienes que cerrar los ojos y decir déjame cierra los ojos para hablar bien para que lo que realmente veo no dañe lo que voy a decir pero tú puedes tomar la palabra de fe en tu boca y expresarla con todos porque mis amados si estamos diciendo que vamos a eliminar las voces de los que no creen en nosotros ¿será que tú estás en la lista de alguien? por tu manerita de hablar por el peso de tu boca por el peso de tus palabras ¿a quién con tu boca con tu forma de hablar con tu forma de expresarte le estás demostrando que no crees en él o en ella? si alguien te dice ¿qué crees? me voy a poner a vender esto ¿qué le dices? eso no se vende ¿qué crees? estoy emocionado por este proyecto eso no funciona ¿por qué no te atreves a partir de hoy a pensar señor voy a eliminar a los que no creen en mí pero yo quiero que nadie me elimine al contrario que todos me vean como alguien valioso en su lista que sepan que cuando conmigo hablan yo soy alguien que cree creo en él creo en lo que él está haciendo en mí y también creo en la gente no descalifiques y descartes a nadie mis amados pon una palabra de fe en tu boca y dile tienes un gran potencial todo lo que tú te propongas por supuesto que lo puedes hacer en el nombre de Jesús cuando te vengan con un proyecto ridículo cuando vengan con alguien y dices ay se va a dar contra la pared de este pobre en lugar de decirle no te fijas ¿por qué no le dices sabes qué? confío en que Dios te va a guiar ya con eso lo resolviste se lo quitaste de sus manos te lo quitaste de las tuyas y los pusiste en las de él oye ¿qué te parece esto? híjole yo creo que Dios te va a dirigir exitosamente en el proyecto échale ganas y ya no estás mintiendo no estás diciendo que estás de acuerdo pero estás haciendo algo donde involucras a Dios confío en que Dios te va a guiar confío en que Dios te va a dar la sabiduría para esa decisión no sé qué hacer Dios te va a dar la sabiduría para esa decisión en lugar de decir no estoy de acuerdo no me gusta no lo quiero mejor di ¿sabes qué? Dios nos va a guiar Dios te va a guiar Dios está aquí en medio ¿sabes qué? Dios está escuchando lo que estás diciendo y vas a ver maravillas échale ganas y ya metimos a Dios bueno algunos siguen más serios que como llegaron ya no sé qué más decirles hasta aquí vamos a llegar ¿aprendieron mis amados? actitud día fuerte actitud Padre bendito Dios a ti sea la honra la gloria el poder y la alabanza mi Dios con deleite con gusto escuchamos tu palabra y estamos listos para ver maravillas y Señor precisamente porque te creemos vamos a ver resultados en el área financiera vamos a dejarnos llevar por tu espíritu vamos a dejarnos llevar por tu voz y no por las temporadas de la economía ni de la política ni de lo que dicen los tiempos y las sazones Señor vamos a poner tu palabra en medio tu palabra dice dad y se os hará y en este momento vamos a usar nuestra fe porque vamos a hacer nuestra parte dándote a ti en abundancia porque así es como la abundancia regresará y Señor vamos a tener resultados en nuestras manos que mostrarán que nosotros dependemos de Jehová Jiré el que suple todas nuestras necesidades porque hicimos nuestra parte y Él siempre hace la suya y mi Dios lo hacemos con un corazón alegre porque tú amas al dador alegre en el nombre precioso de Jesús y la iglesia dice un fuerte prepare su semilla deje que Dios le hable y si hoy es un buen día para echar a andar su fe como nunca lo ha hecho hágalo sin miedo en el nombre de Jesús gracias gracias Gracias. Gracias. Gloria sea a Dios por siempre. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, preciosa iglesia, y vamos a prepararnos. Le animo en el nombre de Jesús a que tenga altas expectativas en Dios, porque Él siempre las llena. Amén. Y aquí les esperamos el jueves a las 6.30. Vamos a seguir escuchando la palabra de Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras finanzas. Gracias a Dios por su fidelidad. Gracias, Señor. Iglesia, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Tú serás cabeza y no cola. Estarás encima y no debajo. Comprarás cuando nadie compra y venderás cuando nadie vende. Mi Dios, pues, supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas y sea el quien te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, abre tus ojos porque verás maravillas en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias. Si les interesa el tema, pasen con Edson. Él es muy cumplido. Y les va a otorgar los...